El PP prepara a sus cargos para hacer campaña permanente A algo más de un año para las elecciones autonómicas y municipales de 2019, el PP se prepara para el colosal reto de recuperar el poder territorial que perdió estrepitosamente hace cuatro años y frenar la caída que le dan las encuestas, que sitúan al partido por detrás de CS. ¿Qué es la catástrofe? ¿Qué es la catástrofe? ¿Qué es la catástrofe? Nuevos candidatos y nuevos proyectos. ¿Qué es la catástrofe? Se hace imprescindible acertar. El PP sabe que está obligado a mejorar y con esta finalidad la Vicesecretaría de Estudios y Programas, que dirige Andrea Levy, ha puesto en marcha un catálogo de cursos para empezar a formar candidatos. Ya no se trata solo de hablar bien en público o de no descuidar la comunicación en las redes sociales. La política, tal y como la ha concebido y practicado el PP, ha desaparecido. La dirección quiere ahora a sus cargos en campaña permanente, según señala uno de los cursos planteados. La campaña permanente, explican en esta oferta formativa, es una nueva manera de llegar al ciudadano, que irrumpe con fuerza e implica superar las trasnochadas campañas electorales que cada día tienen menor razón de ser. Hay que ser valientes para apostar por nuevos comportamientos políticos que, muy pronto, serán los únicos posibles. En la actualidad, sostienen, la única manera de conservar el apoyo conseguido y de obtener nuevos votos es practicar la conversación permanente con el ciudadano. El curso enseña a cómo poner el enfoque en percibir a los ciudadanos como aliados y no como una amenaza y a adaptar las campañas hacia la transparencia, la participación y la legitimidad social. En definitiva, a no descuidar ni un ápice la explicación, la interacción, la comunicación. A trabajar en la conquista de una mayoría cotidiana. . Este trabajo diario ha sido justamente el gran agujero político del PP. . Desde su llegada a la Moncloa los populares obraron como si una vez ganadas las elecciones ya no fuera necesario conservar el respaldo y la persuasión o la comunicación quedó relegada para la siguiente cita electoral. . El gobierno se recluyó en su castillo y el encierro fue tan largo que el reto de las elecciones de diciembre de 2015 fue que los españoles redescubrieran a Rajoy. . El aislamiento continuó tras volver a gobernar después de los comicios de junio de 2016. . El ejecutivo se escudó en que no disponía de mayoría para seguir encapsulado y renunció incluso a la iniciativa política. . Este enfoque varió solo hace unos meses, cuando el triunfo en las catalanas impulsó a CS a nivel nacional. . El propio Rajoy ha reclamado en distintas reuniones hacer más pedagogía y explicar mejor todo lo que se ha hecho. . . Incluso ha obligado a sus ministros a incrementar su presencia en los medios. . La necesidad de comunicar es, precisamente, otro de los temas en los que ponen el acento los cursos diseñados por el PP. . 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 Gracias por ver el video